Las fuerzas rusas impidieron una acción masiva con drones ucranianos que se dirigían a la ciudad de Moscú, según informaron el Ministerio de Defensa del país y el alcalde de la capital rusa, Sergei Sovyanin. Los sistemas de defensa antiaérea de Rusia eliminaron 11 vehículos aéreos no tripulados sobre el territorio de las regiones de Moscú, Tula, Kaluga y Bryansk. Por su parte, Sovyanin detalló que algunos drones volaban hacia Moscú en las zonas de Narofominsk y Odinsovo. Más tarde, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que los sistemas antiaéreos abatieron cuatro drones más sobre la parte europea del país. En sus redes sociales, defensa precisó que hacia las 9.30 hora de Moscú, GMT más 3, cuatro drones ucranianos fueron destruidos sobre las provincias de Bryansk, Smolensk y Tula. Apenas horas antes, Rusia derribó dos aviones MiG-29 y unos 18 drones, de acuerdo con información del Ministerio de Defensa. Se habla que el ejército de Ucrania puede estar utilizando nuevos drones en su arsenal similares a los AGT de Irán en el terreno de combate. Según informes de corresponsales militares, incluidos Yuri Kotenok y Alexander Slavkov, así como de los medios de comunicación de la República Popular de Donetsk, las Fuerzas Armadas Rusas lograron liberar completamente la zona industrial de Abdeevka en Donbass de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ucraniano ocupa estas posiciones cerca de la estación de tren Yasinobataya, dos desde 2014. La zona industrial de Abdeevka, que es una parte clave de la zona fortificada de Abdeevsky, durante mucho tiempo se consideró inexpugnable. Su captura significa un gran éxito táctico para el ejército ruso, ya que las posiciones enemigas se vienen fortaleciendo desde hace ocho años. El 16 de noviembre se supo que las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania habían roto la zona de Abdeevka, cuando unidades rusas entraron a la ciudad desde el lado norte. Durante los días siguientes, se avanzó en el fortalecimiento de las posiciones de las tropas rusas, incluida la ruptura de un corredor en las formaciones defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los canales de seguimiento ucranianos, se produjo un ataque con misiles en la región de Poltava. Se informa que el objetivo de la que eran las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región, incluido el aeródromo militar de Mirgorod, donde estaba estacionada la octingentésima trigésima primera brigada de aviación táctica de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se supone que para llevar a cabo el ataque se utilizaron vehículos aéreos no tripulados del tipo Hran-2 y misiles de crucero KH-59. Los detalles sobre las consecuencias del ataque y los posibles daños no se especifican por el momento. Un masivo a. El ataque ucraniano provocó un apagón en varias zonas de la República de Donetsk, informaron las autoridades locales. Anoche, el 25 de noviembre, el enemigo intentó damnificar el sistema energético regional. Debido a la magnitud del ataque, no todos los medios fueron derribados. Hubo daños que resultaron en un apagón parcial en la República Popular de Donetsk, publicó el gobernador Denis Pusilin en Telegram. Algunas ciudades y municipios de la República, según el dirigente, quedaron sin electricidad. Como resultado, varias salas de calderas dejaron de suministrar calor y hubo que movilizar equipos de emergencia. Naves rusas patrullan las aguas que bañan la península de Crimea en búsqueda y neutralización de objetivos ucranianos. La defensa rusa publicó imágenes de cómo la aviación de la Flota del Mar Negro destruyó varias lanchas no tripuladas ucranianas que se dirigían hacia la península. Las FFA de Rusia realizan misiones de patrullaje diarias en las aguas territoriales del país y sus alrededores. De acuerdo con el ente castrense, la protección de las costas del Mar Negro constituye una de las tareas principales de los cazas rusos U-30SM y U-24M, mostrados en el nuevo video. Los cazas y bombarderos de primera línea destruyen los objetivos de superficie de alta velocidad detectados mediante cañones o bombas aéreas, indica el organismo militar. La grabación compartida capta todo el proceso de la última operación de prevención de los actos de sabotaje de las FFA de Ucrania en Crimea. El Ministerio de Defensa señaló que en el transcurso de la operación militar los pilotos rusos ya han destruido decenas de vehículos no tripulados ucranianos en el Mar Negro. Pusilin señaló que la situación no es fácil, pero aseguró que algunas localidades ya están energizadas y se está haciendo todo lo posible para restablecer el suministro cabal de la energía eléctrica y la calefacción no antes posible. Un cohete Soyuz-2-1B con un satélite militar ha sido lanzado desde el cosmódromo Presepsk en la provincia de Arkhangelsk, noroeste del país, informa el Ministerio de Defensa de Rusia. El lanzamiento del cohete portador de clase media se realizó a las 23.58 horas del sábado en interés del Ministerio de Defensa, reza la declaración del organismo militar. Las defensas aéreas rusas han destruido 11 vehículos aéreos no tripulados sobre las regiones de Moscú, Tula, Kaluga y Bryansk, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado. El intento del régimen de Kiev de utilizar drones de ala fija para llevar a cabo una que terresta contra objetivos en Rusia fue frustrado en las primeras horas del domingo. Las defensas aéreas en servicio destruyeron 11 vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre Moscú, Tula, Kaluga y Bryansk. Regiones, se lee en el comunicado, a medida que la guerra en Ucrania se adentra en su segundo invierno, un número cada vez mayor de soldados rusos quiere desertar, como sugieren las grabaciones secretas obtenidas por aptes soldados rusos llamando a casa desde los campos de batalla de las regiones ucranianas de Kharkov, Lugansk y Donetsk. Mientras tanto, el ejército ucraniano ha lanzado este domingo un ataque masivo con drones contra las afueras de la capital rusa y las regiones de Moscú, Tula, Kaluga, Bryansk y Smolensk. Según informa el Ministerio de Defensa ruso, los 20 aparatos no tripulados enemigos fueron derribados por las defensas antiaéreas durante la madrugada y a lo largo de la mañana. El alcalde de Moscú, Sergei Sovyanin, ha precisado que durante el ataque masivo varios drones fueron abatidos en las afueras de la ciudad. En principio, no hay heridos ni grandes desperfectos, ha avanzado. La defensa antiaérea rusa ha interceptado este domingo sobre el mar de Azov dos misiles S-200 rediseñados para atacar blancos terrestres, que fueron lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra objetivos en Rusia, informa el Ministerio de Defensa del país euroasiático. Ambos misiles fueron detectados y destruidos en el aire cerca de las 11, hora local, detalla el ministerio en un comunicado. Putin concede la orden del coraje al periodista ruso recientemente muerto en Saporilla. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha concedido de forma póstuma la orden del coraje al periodista Boris Maksudov, fallecido esta semana tras ser víctima de un supuesto ataque ucraniano en la región de Saporilla, ubicada en el sur de Ucrania pero bajo control ruso. El mandatario ruso ha firmado un decreto presidencial en el que se destaca la condecoración a Maksudov de forma póstuma por el coraje y la valentía demostrados durante la ejecución de su deber profesional. Zelensky se reúne en Kiev con el presidente suizo, Alain Berset. El presidente suizo, Alain Berset, realiza este sábado una visita a Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y participar en una cumbre internacional de seguridad alimentaria. El foco es el impacto de la guerra de acción rusa sobre la seguridad alimentaria mundial y el apoyo suizo a Ucrania a largo plazo, dijo Berset a través de su cuenta de X. Berset considera que la guerra de inversión rusa no debe verse solo como un conflicto regional o un conflicto europeo puesto que tiene repercusiones en todo el mundo. Hay países en África y Asia cuya seguridad alimentaria está ligada a la posibilidad de recibir exportaciones de grano ucranianas. El gobierno suizo ha anunciado que destinará próximamente ayuda humanitaria por valor de 100 millones de euros a Ucrania. La visita se mantuvo en secreto hasta último momento. El líder norcoreano, Kim Jong-un, revisó el sábado nuevas fotografías tomadas por su recientemente lanzado satélite militar que captó los principales blancos de zonas enemigas en Corea del Sur, donde se encuentran bases del ejército estadounidense y partes de Hawái, informa la agencia KCNA. Tras llegar a un centro aeroespacial en Pyongyang, Kim Jong-un examinó las imágenes de las principales áreas objetivo, Hinae, Busan, Ulsan, Poang, Daegu y Gangneung, tomadas cuando el satélite pasaba sobre la península coreana. El satélite de reconocimiento también captó al portaaviones nuclear de la Marina de Estados Unidos USS Carl Vinson, anclado en un puerto militar de la ciudad surcoreana de Busan. Además, el satélite, que está a punto de comenzar su misión formal de reconocimiento, sobrevoló Hawái, Estados Unidos, haciendo fotografías de las bases navales de Pearl Harbor y el aérea de ICAM en Honolulu. El viernes, el líder norcoreano vio las fotos tomadas aquella mañana, donde puede observar las áreas surcoreanas de Mokpo, Kunsan, Jontag, Osan y Seúl. Asimismo, el miércoles, Corea del Norte afirmó haber obtenido imágenes de la base aérea Anderson, el puerto de APRA y otras importantes bases militares de Estados Unidos tomadas sobre Guam, en el Pacífico.